Muchas gracias por lo que acabas de decir, porque estamos muy contentos, porque gente como tú que ha visto la película, dicen cosas muy positivas de ella, entonces me emociona mucho. Fuga de reinas, se estrena este viernes en Netflix, está bien padre, porque bueno, pues básicamente trata de cuatro mejores amigas con diferentes personalidades. O sea, está la que no se quiere casar, no quiere tener hijos, ya sabes, se la vive en el Bumble, en el Tinder, feliz de la vida, dateando con todo el mundo, hasta el personaje que hace Ale Ambrosi, que es maravillosa ella, una gran actriz, donde se está de verdad desbocando por su familia y por sus hijos, pero al final siente que su familia y nadie la ve. Y ahí está el personaje que hago yo, que se llama Patti, en donde soy una mujer que pues estoy muy enamorada de mi marido, pero mi marido es Narciso, me trata muy mal, y yo me he dedicado toda la vida a él, a darle todo a él, y me olvidé de mí misma. Y el personaje de Paola Núñez, que lo hace también excelentemente bien, que es como la típica mujer mandona en la casa, que lo que ella dice es lo que se hace, que es de armas tomar, pero que ella se ha ido olvidando de su marido. Entonces estas cuatro mujeres se reúnen todos los miércoles, como típica reunión de las amigas, y dicen, oye, ¿qué pasó con aquel viaje por carretera que queríamos hacer y que nunca hemos hecho? Y justo como a una de ellas la dejaron plantada en su aniversario, dice, pues ¿saben qué? Vámonos ahorita, ¿sirve que le pegas un sustito a tu marido? ¿No les decimos a dónde vamos? Y lancémonos en este viaje por carretera. Bueno, te lo digo así, la neta, yo y mis amigas, y las amigas de mis amigas, todas dicen, yo quiero hacer un viaje así. Entonces dije, no, pues qué gran idea para escribirla y hacer una política. Sí, bueno, pues nada más la escribí, la produzco junto con mi hermana Miri Gareda y con Alexis Friedman, y bueno, y la actúo, ¿no? También. Pero me gusta mucho, fíjate, o sea, como que siento que es un ejercicio, te lo digo así, súper vulnerable, porque tal cual en cada uno de los personajes estoy, pues desbordando mi corazón, ¿no? Pero a pesar de que todo lo que les van ocurriendo a estos personajes entre las explosiones y que se les cae el coche en el barranco y todo lo que les piden, que piden un ray, que se las llevan unos hippies, que todas las cosas que van viviendo, el trasfondo de la película es un homenaje muy bonito a la misma. Te voy a contar una cosa que me pasa a mí cuando escribo. Y empiezo yo a escribir una película, y esto me pasó sobre todo las primeras veces, y entonces escribía, y se la daba a mi hermana, y se la daba a mi mamá y a mi familia, y me decía a mi familia, y yo escuchaba que se rían, y yo decía, ¿por qué se ríen? Si es drama. Y me decían, no, esto no es drama, esto es comedia. No, ahora sí voy a escribir un drama. Y me sentaba a escribir drama y salía comedia. Entonces hasta el final me di cuenta, no, pues lo que pasa es que yo escribo comedia, porque muchas cosas de las que suceden en la vida, que parecieran que son una tragedia, en el presente, cuando pasa el tiempo, vistas desde el futuro y volteadas hacia atrás, y te das cuenta que era comedia. No sé si te das cuenta, ¿no? Pero así son todos los chistes que tenemos nosotros en México. Siempre es como una burla de algo que fue muy trágico. Yo creo que tiene mucho que ver con la manera en la que yo pienso dentro de mi cabeza. O sea, cuando está pasando incluso algo muy, muy dramático, yo me imagino cosas que pudieran pasar que convierten el momento en cómico. Pero obviamente no lo digo y no lo hago, nada más me lo quedo en la cabeza y ya después lo escribo. Tal cual. Entonces, pues no sé, creo que así funciona mi mente y ya. O sea, parte de la aceptación personal es darte cuenta que soy escritora de comedia y eso me gusta. Aunque tengo muchas ganas de escribir un thriller. Nada, ya no empecé a escribir, de hecho. O sea, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Porque fíjate que, hablando ya específicamente de guionismo, cuando uno escribe comedia, utilizas las mismas reglas que un thriller. Justamente. Entonces, se parecen mucho, aunque son dos géneros completamente opuestos. ¿Sabes qué? Que como yo lo pienso, bueno, de entrada yo no me lo tomo personal. Porque si a alguien no le gusta una película, pues hay películas que a mí no me gustan y hay otras que sí me gustan. O sea, no tiene que ver con nada en específico. Creo que algo que yo aprendí muy bien es a ser muy coherente con el género. Entonces, si a ti no te gustan las comedias románticas, pues no vas a ver películas que yo escribo. O sea, si a ti no te gustan las comedias en específico, o te gustan las comedias que son mucho más de doble sentido, o ese, no vas a ver las películas que yo veo, oye, que yo escribo. Entonces, es un gusto tan personal que realmente no, o sea, como que, pues si hay crítica o no hay crítica, tiene más bien que ver con el gusto de cada persona y no necesariamente con el producto. Y, pues gracias a Dios, a mucha gente también sí le gusta la comedia que escribo y las películas que hago. Entonces, pues bueno, ahora sí que en gusto se rompe en género. Pues ojalá que no, ¿no? Creo que entre nosotros podemos ir cambiando eso y por lo menos esa es una de mis intenciones. O sea, por eso, no sé, como que yo le tengo mucha, mucha fe a nuestro país y a nuestra gente. Tenemos gente muy linda, gente muy, muy, este, trabajadora y que creemos en unos en los otros. Entonces, mientras más nosotros empecemos a decir, no, sí, los mexicanos nos apoyamos, más nos vamos a apoyar. Siento yo, ¿no? O por lo menos empezar a cambiarlo, o hacerlo desde tu casa, con tu familia, con tus amigos, empezar a apoyar. Fíjate que sí, ¿sabes qué? Todo ese aprendizaje me ocurrió antes de filmar la película. Mientras yo estaba escribiendo la película, empecé a plasmar todas estas ideas. Tomé cursos diferentes que tienen que ver con autoestima, con superación personal. O sea, yo venía saliendo de una relación que había sido muy, muy, muy tóxica. Entonces, justamente dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué escribo comedias románticas y hago películas románticas y me va muy bien en la taquilla, pero en mi corazón me va muy mal? ¿No? O sea, ¿qué está pasando conmigo? Entonces hice toda esa reflexión y esa reflexión la van a ver reflejada, ahora sí que reflejada en la película. Sí. Es importante primero sentirte cada vez más completa, sanar, sanar tus, como yo lo digo en mi podcast Infinitos, sanar tus heridas de la infancia, para poder entonces desde ese lado más completo enamorarte otra vez de tu vida y entonces poder atraer a una persona que sea sana para ti. Estoy muy feliz, muy contenta, este, y la verdad, feliz por la película que viene, feliz con mi relación y entusiasmada porque ya se estrene este 14 de abril y que la gente la vea. O sea, eso me va a mover muchísimo el corazón. Tengo mucha emoción, estoy nerviosa, pero emocionada. Ya sabes ese tipo de cosas. Ya lo estoy planeando con mis amigas, de hecho. Sí. Claro que sí, este 14 de abril, Fuga de reinas ya en Netflix. Es mi primera película con Netflix, también te lo comparto. Me emociona muchísimo porque de verdad me siento como en casa. Fue padrísimo trabajar con ellos y nos dieron una libertad creativa que pocas veces te dan. Entonces, cuando vean la película se van a dar cuenta por qué digo esto, porque sí está hilarante y además te toca el corazón. Entonces, la tienen que ver. Muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por tus comentarios de la película. Qué bueno que te gustó. Y se las recomiendo a todos, la tienen que ver. Fuga de reinas, 14 de abril en Netflix.